Año Latina En el día de hoy estaremos hablando sobre un cultivo que ocupa el cuarto lugar en la economía mundial y que en el mundo entero genera ventas de más de 100 mil millones de dólares. Es el cultivo del cacao. El cacao es una planta tropical originaria de la selva amazónica que es cultivada por el hombre desde hace más de 4 mil años. El nombre científico del cacao es teobroma, que significa en griego, alimento de los dioses. Al cacao se le han atribuido poderes divinos debido a sus propiedades nutritivas y estimulantes. Los indígenas tostaban y molían el cacao para la preparación del socolati, una bebida amarga que brindaba la energía suficiente para mantener las fuerzas durante todo un día. Después de la colonización de México, la receta de la bebida de cacao fue llevada a la península ibérica en donde se modificó, agregándole azúcar para convertirse en lo que podría considerarse la versión primitiva del actual chocolate caliente. Para el año de 1819, en Suiza se fabricaron las primeras tabletas de chocolate sólido gracias a la invención de la prensa de cacao que permitió la extracción de su manteca. La producción mundial de cacao es de 4 millones de toneladas por año, siendo los mayores productores Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún, representando el 82% de la cosecha mundial. Se calcula que el 90% de la producción mundial de cacao procede de pequeñas plantaciones de tipo familiar, con extensiones de 2 a 5 hectáreas que representan la principal fuente de ingresos para quienes las trabajan. Detrás de la industria del cacao se esconde una situación social crítica, porque la mayoría de los ingresos que genera quedan en manos de las industrias multinacionales. La Organización Internacional del Trabajo ha llegado a estimar que solo en África Occidental existen cerca de 2 millones de niños que trabajan en el cultivo de cacao, bajo condiciones de explotación y esclavitud. Esta situación ha propiciado la creación de modelos de comercio que aseguren el pago de un precio justo a los pequeños productores, suficiente para cubrir sus necesidades básicas y tener una vida digna. Afortunadamente, cada vez existen nuevas marcas de chocolates que garantizan un comercio justo de cacao orgánico, que beneficia directamente a los productores y al medio ambiente. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.